En la provincia de Bolívar existe un mayor índice de desnutrición infantil, hay mucha pobreza. La población se dedica básicamente a la ganadería y a la agricultura, pero lastimosamente en estos últimos años se ha ido perdiendo la poca agricultura que se desarrollaba. La finalidad que tiene el proyecto es impulsar el cultivo de la quinoa y además desarrollar un paquete tecnológico de acorde y teniendo en cuenta los factores físicos y factores climáticos de la provincia de Bolívar. Cultivos de quinoa nos están permitiendo que la población bolivariana deje de realizar actividades como la ganadería dentro de la concesión. Esto lo estamos logrando a través de acuerdos de conservación. Se ha podido comprobar que todos hemos recuperado los gastos o los costos de inversión, al mismo tiempo se ha ganado en un 40% o 50%. La preparación del terreno se hace de la forma tradicional con toros, utilizando insumos orgánicos. Luego se transfirió la técnica en lo que es el cultivo para la porque y hasta el final, nosotros queremos garantizar que el producto salga de excelente calidad. Nutricionalmente es muy buena la quinoa foresta, entonces al apostar por este cultivo estamos asegurando que la población bolivariana, en el caso específico de los niños, se beneficien con este alimento. Los niños se han mejorado con la quinoa porque es un gran alimento, porque bueno, ellos están un poco bajos de su hemoglobina, también claro que la quinoa les ayudó mucho. Con la calidad de producto que nuestros agricultores producen, hemos logrado posicionar en importantes mercados. La quinoa asociada a la miel de abeja, al cultivo de miel de abeja de la zona de amortiguamiento de la concesión para conservación alto guayabamba, está generando en estos momentos una disminución de la presión al área y el que el mayor cantidad de población se involucre en estos mecanismos de negocios o sistemas de negocios nuevos. Bueno, y este nuevo modelo de negocio asociado a conservación en realidad viene funcionando y es por eso que lo estamos mostrando con bastante orgullo, con bastante ilusión para que pueda comenzar a generarse un mecanismo de réplica en otras comunidades.